Y denle alabanza al Señor. Amén. Gracias Jesús y a su nombre. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? ¿Por qué no saluda que está a su lado? Dile qué bueno que llegó. Y esta es la fiesta que tenemos en esta mañana. Dile me da mucho gusto verte y vamos a adorar, vamos a alabar al nombre de Jesús todos unidos. Amén. ¿Alguien desayunó en esta mañana? A ver brother, sí. Nadie. Entrad por sus puertas con acción. Diga conmigo, entrad por sus puertas con acción de gracia. Alabadle y bendecir su nombre. ¿Cuántos quieren bendecir su nombre en esta mañana? Dile yo quiero bendecir tu nombre Señor. Ahí donde estás en tu lugar. Dile Jesús solamente tú eres mi Dios grande. Tú eres mi Rey, tú eres mi todo. Y por eso en esta mañana te honramos y te alabamos. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. ¿Cuántos son amigos de Dios? Y majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Dile conmigo. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Tú eres mi Dios grande. Tú eres mi amigo fiel. Tú eres mi amigo fiel. Tú eres mi amigo fiel. Tu amigo soy. Tú eres mi amigo fiel. que eres tu amigo, que el tu amigo soy, que soy yo para que en mí tú pienses, y que escuches en mi clamor, y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras, que soy yo para que en mí tú pienses, y que escuches en mi clamor, y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras, tú eres mi amigo fiel, tú eres mi amigo fiel, tú eres mi amigo fiel, tu amigo soy, y tú eres mi amigo fiel, tú eres mi amigo fiel, tú eres mi amigo fiel, tu amigo soy, y tú eres mi amigo fiel, tú eres mi amigo fiel, tu amigo soy, sabes que tú y yo no merecíamos nada, pero Jesús tomó su tiempo en un momento de decir, adoptarnos como hijos, llamarnos como hijos, llamarnos como amigos fieles, solamente Él es el único nuestro amigo fiel, aunque tú y yo en un momento no merecíamos nada, o no merecemos nada, pero Él siempre, siempre es fiel, en todo momento, en todo momento, por eso podemos decir en esta mañana quién soy yo, pero tú eres grande, y fiel, en todo momento, y fiel, la vida es mi amigo fiel, Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. ¡Alguien! Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. ¡Digue! Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Tú eres mi amigo fiel, tú eres mi amigo fiel, tú eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Tú eres mi amigo fiel, tú eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Tu amigo soy, tu amigo soy, Señor. ¿Cuántos pueden dar un grito de victoria al rey? ¿Cuántos pueden dar un grito de victoria al rey? Dile levántate. A ver cuántos justos hay aquí en esta mañana. Estos enemigos huyen delante de ti, Señor. Levantate, levántate, Señor. Y que tus enemigos huyen delante de ti, levántate, levántate, Señor. Y que tus enemigos huyen delante de ti, y más los hijos se alegrarán, cantarán con regocijo. Y el Señor se ha levantado, y más los hijos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se alegrarán, cantarán con regocijo. Y que tus enemigos huyen delante de ti, levántate, levántate, Señor. Y que tus enemigos huyen delante de ti, y más los hijos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, atrupado con poder. Y más los hijos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, atrupado con poder. Y más los hijos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se alegrarán, cantarán con regocijo. Él ha triunfado con poder, Él ha triunfado con toda, con toda gloria, con todo poder y a su nombre Y es por eso que podemos decir en esta mañana, si alguien está agradecido puede decir conmigo Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca cantará sin temor Declárelo hoy donde estás, dile, que se oiga tu voz Todo diciendo Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca cantará sin temor contra mis adversarios Y no hay santo como el Señor Y nuestro Y no hay santo como el Señor Y no hay santo como el Señor Y no hay santo como el Señor Y nuestro Una llama que arde en mí, un gran poder, está en ti Está quemando su fuego santo, pero sin ti lo está aquí Fuego, 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 fuego del Señor Fuego, 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 fuego purificador Fuego, 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 fuego purificador Hay una llama que arde en mí, un gran poder, está en ti Está quemando su fuego santo, pero sin ti lo está aquí Fuego, 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 fuego del Señor, fuego, 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 fuego purificador. Y a su nombre, vive conmigo. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, y entonces irán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, y entonces irán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Dios ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Dios ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David cantaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Así como David cantaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Dios ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Dios ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Dios ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Dile conmigo, ¿cuántos se gozan delante de la presencia de Dios? ¿Hay alguien que pueda dar un grito de victoria? No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. Y no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. Y grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo, vive, vive, para siempre, siempre. Y grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo, vive, vive, para siempre, siempre. Y grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo, vive, vive, para siempre, siempre. Y vive, para siempre, siempre. Él vive, para siempre, para siempre vive nuestro Rey. Para siempre Él vive. Así como está ahí donde está en su lugar. Solo un momento, levante tus manos y dile, Jesús, gracias. Sabemos que Tú estás aquí. Sabemos que Tú estás aquí, Jesús. Aunque no te podamos ver, pero te podemos sentir, Señor. Te podemos sentir, Jesús, en esta mañana. Te podemos sentir a Ti, Jesús. Podemos sentir Tu presencia. Podemos sentir, Señor, que Tú estás en medio de nuestro, en medio de nosotros. Y hoy te puedo sentir, Señor. Te podemos sentir de Ti, Jesús. Y el aventurado está, aquellos que buscan el rostro de Jesús. Aquellos que anhelan la presencia. Aquellos que tienen hambre y sed de Dios. Solo aquellos que buscan, aquellos que piden, aquellos que ruegan. Alguien puede levantar su voz en esta mañana. Muchas veces llegamos a este lugar. Muchas veces no más llegamos como el costumbre de llegar. Pero en esta mañana vamos a levantar nuestras voces en alto. Vamos a rogarle al Espíritu Santo. Vamos a rogarle al Padre para que Él venga y visite este lugar. Para que el Espíritu Santo se mueva y donde estás. En tu lugar, en este lugar. ¿Alguien puede levantar su voz en esta mañana y decir, Jesús, bienvenido seas? Bienvenido seas, Espíritu Santo. Sí, Dios. Sabemos que Tú estás aquí. Sabemos que Tú estás aquí, Señor. Alguien puede levantar su voz Alguien puede clamar en esta mañana Con libertad Puede decir yo soy libre Para adorarte Jesús Aquí estás Debemos morir Muévete Espíritu Santo Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Aquí estás Te adoraré Aquí estás Señor Te adorando en mí Te adoraré Te adoraré Te adoraré Abres camino Mis promes Sanando en mí Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te amamos Milagroso Abres camino Cumples promesa Luz en tinieblas Luz en tinieblas Luz en tinieblas Te adorando en mí Te adorando en mí Te adoraré Te adoraré Te adoraré Luz en tinieblas Te adoraré 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 Siempre estás, siempre estás orando Aunque no pueda ver, estás orando Aunque no pueda ver, estás orando Siempre estás, siempre estás orando Siempre estás, siempre estás orando Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres Te llamamos Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Y así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú Y así eres tú Así eres tú Así eres tú Solo el nombre promesa, Señor Sabemos que está orando Él está orando Alguien puede levantar su mano Y donde está Dile Señor Tú estás orando en mí Yo sé que tú estás orando en mí, Jesús Yo sé que estás orando en mí, Señor Yo sé que tú estás orando Yo sé que tú estás trabajando en mí, Señor Aunque no te pueda ver Pero puedo sentirme en mí, Señor Pero puedo sentirte a ti Te puedo sentir, Jesús Así eres, Señor Sé que tú estás orando, Jesús Tú estás orando, Jesús Él está orando, Jesús Mi amado Él está aquí Nunca lo dejaré ir Él está aquí Y mi amado, Él está aquí, nunca lo dejaré y Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí, mi salvador, mi gran amor, mi padre, mi único rey. Dios está aquí, Él está aquí en este lugar. Su dulce presencia está aquí. Y mi salvador, mi gran amor, mi padre, mi único rey. Mi amado descendió, se quedó conmigo para ser. No importando lo que soy, me abrazó, hizo de mí su habitación. Mi amado, Él está aquí. Nunca lo dejaré y Él está aquí. Mi amado, Él está aquí. Nunca lo dejaré y Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí. Mi salvador, mi salvador, mi gran amor, mi padre, mi único rey. Dios está aquí, Dios está aquí. Señor. Mi salvador, mi salvador, mi salvador, mi salvador, mi gran amor, mi padre, mi único rey. Él está aquí, Él está aquí. Dale un fuerte aplauso al rey, al rey de reyes. Dios. Gloria a Dios, hermanos. ¿Se están gozando, hermanos? Qué bueno, hermanos. Pueden sentarse un momento, vamos a darles los anuncios. ¡Gracias!